CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 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 ¿Por qué formar grupos de 20? Hacer grupos de 20 personas permite tener capacidad de desarrollar actividades ágilmente y llevar un mejor control, ya que con este número de integrantes pueden informarse, tomar decisiones y actuar sin muchos obstáculos de costos, distancias, confusiones, etc. La finalidad del programa de grupos comunitarios no es solamente la compra de materiales a muy bajo costo, es lograr que la sociedad se cohesione y comience a generar proyectos que ya no solo satisfagan sus necesidades básicas, sino proyectos productivos que comiencen a generar riqueza en zonas marginadas, proyectos que motiven a la participación, al trabajo en equipo y a la hermandad en la sociedad. ¡Gracias!